A partir de hoy y durante los próximos lunes tendremos con nosotros la oportunidad de conocer más temas vinculados con la cultura física. Bueno, empezando el año es muy común que todo el mundo hagamos propósitos vinculados a esto, a hacer ejercicio, a hacer deporte, a ir al gimnasio, a tener una mejor alimentación. Pero hay que tener información, hay que estar con un especialista que conozca todo esto porque no se hace de sopetón y hay que además ser más constante que nada más entusiasta. Por eso hemos invitado a Jonathan León que es licenciado en cultura física con estudios además no solo en el país sino también, has estado en La Habana Jonathan. Sí, en Cuba. Tienes ahí un posgrado, otro tipo de formación que además un gran adelanto de los cubanos en esa materia. Sí, demasiado, mucha investigación. Pues bueno, gracias, bienvenido, déjame decirte y adelante con tu tema por favor. Gracias. Bueno, el tema que les opongo a ofrecer el día de hoy es acerca de las propuestas que se hacen para inicio de año. Según una investigación de mercado de la consultora TNC, que es a nivel global e internacional, pero esta vez se hizo la investigación en México. Se propusieron cuatro temas fundamentales que es la pérdida de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, tener éxito en un mejor trabajo, tener un mejor sueldo. Y la otra pues es conseguir una pareja. Dentro de la pérdida de peso, este... Estabas muy vinculadas entre sí, digo, demasiado. Demasiado, sí. Entonces dentro de la pérdida de peso y el hacer ejercicio, pues tres de cada diez personas en Navidad regalaron implementos a personas para que realizaran el adecuado... A sus seres queridos les dieron objetos del deporte. Sí, pero tenemos en cuenta que, por ejemplo, estos aparatos sí son demasiado caros, son los que a veces anuncian en la tele, pero realmente cuánta gente utiliza esos aparatos. Al fin y al cabo, tres, cuatro meses los utilizan y al último se vuelven percheros. Pero además hay que saberlos utilizar porque hay aparatos complejos, ¿no? Sí, claro que sí. Este que trabajas el estómago, pues hay que tener una preparación para eso, ¿no? Sí, o sea, no lo puedes utilizar todos los días, diariamente, no lo puedes utilizar al mismo ritmo ni la misma intensidad. Entonces, sí se puede utilizar, no digo que no. ¿Qué aconsejaría esto a alguien que no ha hecho ejercicio por mucho tiempo, que quizás nunca lo haya hecho y que quiere empezar, digamos, por Año Nuevo o por lo que sea, para empezar a condicionarse físicamente? Es decir, primero conocer su cuerpo, ¿no? Ver qué tipo de movilidad articular tiene, o sea, lo básico. Hacer movilidades de brazos hacia el frente, hacia atrás, un poquito de piernas, estiramientos básicos, 10, 15 minutos, 5 minutos si no tiene mucho tiempo. Y empezar a condicionar ese cuero para poder realizar realmente la actividad física. Para ir de menos a más. Caminar, por ejemplo, que mucha gente dice, bueno, me voy a ir a caminar. Yo no corro, pero voy a caminar. Caminar es muy bueno. Demasiado. De hecho, es lo del ejercicio más básico, más funcional, que requiere un poquito de desgaste de oxígeno. Y conjuntamente con eso nos va a generar un proceso de energía. Entonces, también nos ayuda a fortalecer lo que es el aparato cardiorrespiratorio y el aparato... ¿Y qué le dirías tú a esa persona? ¿Caminar cuánto tiempo, cuántos días a la semana, con qué ritmo, cómo hacerlo? Lo básico serían tres veces a la semana, que sería de 15 a 20 minutos. Y empezar, pues, con un ritmo también marcado. No sé, en el sentido de un ejemplo, a Explora le damos una vuelta. Si nos sentimos muy fatigados, descansamos un poquito y volvemos a dar otra vuelta. Depende del tiempo que tengamos. Y si ya tenemos un poquito más de ritmo, le podemos dar dos vueltas, descansamos un poquito, etc. Y vamos aumentando cada vez más la progresividad. Bueno, y luego alguien que ya haya caminado y que diga, bueno, yo ya le doy tres vueltas, Explora, no me canso, quiero hacer algo más. ¿Qué podría ser? Pues ahí aumentar un poquito la intensidad, que sería el trote, ya completamente. Pero no todo el mundo puede correr. No, porque se tiene que tomar en cuenta lo que es las articulaciones de las rodillas, articulación del tobillo. También hay gente que sufrió paros cardíacos, que tiene problemas crónicos degenerativos o de corazón. Y aparte de ahí también se tiene que checar eso. Con un doctor en específico, un especialista, y después ya acercarse directamente a la gente profesional. Digamos, en cualquier edad, si es aconsejable antes de empezar a hacer ejercicio, si no se ha hecho, hacerse un reconocimiento médico. Demasiado, es lo principal. A ti cuando te llega alguien a los lugares donde trabajas, gimnasios o tu propio desempeño personal, ¿les pides esto? ¿Qué le dice su médico o no? Les pido la recomendación. También debo tener en cuenta la edad de la persona y preguntarle si tuvo alguna lesión, si tiene patologías. Y que me muestre directamente si su médico está de acuerdo con que realice la actividad física. Entonces, podemos tener algunas discrepancias, pero lo más recomendable es empezar con la forma básica y después de ahí ver cómo se desempeña la actividad de cada persona. ¿Y qué pasa con eso a los que les regalaron aparatos a lo largo del año? ¿El estudio no lo dice o sí lo dice? No, no alcanza a decir. Entonces, sería muy bueno investigarlo. Y también, pues aquí en la ciudad de León, ver también qué tan beneficioso sea eso. ¿Qué tan extendida está la cultura de ir a un gimnasio en León? Yo veo muchos gimnasios, casi ya tantos como taquerías. Creo que no, creo que todavía hay más taquerías que gimnasios. Pero está la gente en León ya con más conciencia del acondicionamiento físico y después de invertir un poco también de sus recursos en ello. Exactamente. De hecho, aquí en León es uno de los mercados más críticos porque es aquí donde muchas empresas es su centro y de aquí se exparsen a nivel nacional. Aquí en León sí ha habido mucho incremento de gimnasios, pero simplemente hay personas que lo ponen por negocio, no saben manejarlo directamente, no saben generar las funciones o mostrar los beneficios que le puede generar a la sociedad o al tipo de personas que quieres manejarlo. Entonces, necesitas también... O sea, como abren, mucho cierran porque no ofrecen el servicio. Exactamente. Tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses a lo que tienen la inversión y vámonos. Pero sí ves más gente acudiendo a este tipo de espacios. Sí, de hecho, sí. De hecho, bueno, al principio del año es lo más básico que tienen casi, casi, quieren ponme buenísimo para Semana Santa. Entonces, este, mucha gente ha empezado a ir a los gimnasios pero después se aparta o porque no tienen suficiente economía para seguir manteniéndose en esos espacios o relativamente se enfadan de puros aparatos. Entonces, quieren buscar otras alternativas más, este, nuevos métodos, más innovadores, contacto con la naturaleza, entre otros también. ¿Está pasando eso también? ¿Hay grupos que hacen ejercicio al aire libre? De hecho, es lo mejor, lo más innovador hasta ahorita en Europa se utiliza mucho. Platícame de eso. Este, pues, se tienen sus pequeños, este, circuitos, sus pequeños grupos de tres, cuatro, cinco personas donde hacen contacto, pues, con la naturaleza, hacen su entrenamiento en bosque o en pasto o en alguno, este, en el cerro. Y, pues, se tiene, pues, una mejor, este, estructura de lo que es la actividad física. Dado que esto, pues, tiene más, este, oxigenación, menos estrés, estar en un espacio más cerrado. Aquí es el aire libre y, pues, el ambiente está un poquito más acomodado de lo que... Pero no solo correr, son diversos ejercicios. Sí, de hecho, son diversos ejercicios. Bueno, lo que se propone, también lo que me propone dentro de mi consultoría, es a los corredores, que ahorita es muy, muy de moda, este, realizar un entrenamiento de, de runner como tal, pero también tomando en cuenta lo que son la prevención de lesiones, lo que son, este, eh, fortalecimiento de la parte del core, porque es muy importante, la abdominal y la parte de extensores de la columna, que son la base del cuerpo. Si no lo tienes fuerte, puedes tener lesiones de, desde rodilla hasta de cadera y ahí ya no puedes hacer ningún movimiento después. Pero dices que ya hay grupos de este tipo. En Leo, ¿tú conoces? Eh, no he visto directamente... Pero aquí tienes que ir en un parque, pues, ¿qué tan lejos te vas? ¿A Sierra de Lobos? No, de hecho, aquí se puede ir, mucha gente se va aquí al, este, al Metropolitano, y ahí puede agarrar también, este, hacia otros, este, hacia otros rumbos. En el Plan Explora también hay, hay algunos grupos que he visto, y también, pues, sería cuestión de investigar qué, cuántos grupos hay, qué cantidad de gente hay, y qué, este, qué movimientos realizan, para también ver, este, más o menos, si es factible o no es factible también ver este, este mercado. Jonathan, pues, cada lunes estaremos aquí platicando de algunos consejos para la gente que quiere hacer ejercicio, para la que ya hace ejercicio, para la que hizo y sufrió una lesión y ya no quiere regresar al gimnasio. Iremos revisando diversos casos. Claro, claro que sí. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Jonathan León, quien aceptó esta colaboración con nosotros. La cultura física cada día cobra más importancia y conciencia del hecho de que no debemos estar sedentarios, que esto produce muchísimas enfermedades, que el sistema de salud mexicano ya no puede, con la diabetes, con muchos males degenerativos, que tendrían un remedio, bueno, pues, no rápido, pero sí eficiente, si los mexicanos hiciéramos más activación física. Voy a una pausa, regreso.